Hola gente, bienvenidos de vuelta a otro directo, estaremos en Minecraft, continuaremos con esta serie, la acabaremos pronto, ya no sé ni en qué episodio estoy, pero lo cambiaré, le vamos a la introducción, volvemos en un momento. Muy bien, se supone que cambia la textura, no sé por qué la textura no está cambiada correctamente, pero hay unos errores en las texturas, en la versión actual, la que no es beta, la versión oficial. Bueno, tengo la textura que es la de Shaders Classic Shader Textropack, está chida, pero tiene una genial iluminación y toda la cosa, nada más que tiene unos fallos de carga, simplemente no carga correctamente, y esos son detalles, pero no son Shaders tan sofisticados como Shaders de PC, Shaders de Minecraft, Windows 10 o de Java, simplemente no es lo que uno espera, pero sí es una textura muy bonita. Por ejemplo, la iluminación que se ve aquí a las orillas, se ve en el alto de esa parte iluminada, y esta parte de acá que en otras texturas no se logra apreciar correctamente. Nos asomamos, podemos ver que hay una pequeña grieta, o hay una rabín en esta parte, que no se veía en otra textura, ni siquiera en la textura original, no se lograba apreciar ese detalle. Y hay detalles que sí que se aprecian perfectamente en esta textura, y mucho mejor, de hecho mucho más, más iluminado, mucho mejor iluminado, y todo se aprecia perfectamente. De hecho es una textura que le doy un 9, no, le doy un 8, 8 de 10. Porque pues digamos que es una textura beta, no, de textura de prueba. Y bueno, me había ido lejos, en otro lugar muy distante, muy muy lejano, estuve recolectando objetos que traía conmigo, de hecho vamos acá a la casa. Lo que tengo que modificar esta casa, está un poco rara, de hecho. Lo debo cambiar. Lo debo cambiar aquí. Y esto debo cambiarlo, vamos a modificarlo de una vez. No está como debería de ser, o como quiero que esté. Primero vamos a agarrar agua, porque nunca debo quedarme sin cubeta de agua. Me ha salvado la vida, de hecho. Me salvó la vida una cubeta de agua, al caer en la lava, logré salvarme de morir quemado o calcinado en la lava, y perder todas, todas mis cosas por completo. Una cubetita de agua siempre, a veces vamos caminando y hay caminos que no se ven que hay hacia adelante, cuando de repente caemos en una... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sería acá... De repente caemos en una grieta donde hay lava, y terminamos cocidos. Podríamos salvarnos, pero... Podríamos al final. No era así, de hecho, a ver qué onda, a ver, a ver, a ver... No se puede subir así, hay que moverle. Por cierto, cambia mi skin, no se ve muy bien que digamos, pero vamos a observar. También mi skin, una skin parecida a mi skin original, con mi skin oficial no original, porque la original es la del rey. La primera skin que usaba es la del rey en el 360, pero me encontré con una skin parecida a una skin original a la mía, parecida a la mía, y de hecho... Hasta... Hasta la corona trae, de hecho, compré la corona, es la corona que se parece a la que yo fabriqué en mi skin original. Y está maravilloso, se ve genial, me agrada. Me agrada porque la corona tiene el diamante que tiene en medio, que yo lo había puesto a mi... A mi skin original, nada más que ese brazo mecánico o raro, no sé qué sea, es como una especie de... De grúa mecánica, una grúa gigante. Ok, me quedé con la armadura de oro porque está encantada y es muy buena, muy muy buena. Vamos a quitar esto. Tengo demasiados objetos que debo dejar por ahí en alguna parte. A ver, a ver, creo que necesito más escalones. Lo que pasa es que del otro lado es donde... De hecho es aquí donde debo quitar esto. Y debo colocar esto. No, ¿qué hice? ¿Qué hice rayos? Tendremos patatas, ya que han crecido. Debo tener un cofre por acá para colocar patatas que están ya listas para cosechar. Ningún cofre de aquí arriba. Ya que tengo demasiados objetos, hay que guardar algunos que son demasiados. Discos C4 y C8 guard, creo que tengo que guardarlos. Hay música chida, música que podemos utilizar. Vamos a guardar aquí todo esto. La carne podrida, esto. Y vamos a dormirnos bajo la lluvia para que amanezca y no nos moleste la noche ni la lluvia. O quién sabe... Las nubes de esta textura se ven maravillosas. Me agradan, de hecho son las mejores. ¿El sol y la luna? No, porque se ven feos. De hecho se ven muy feos, la neta que sí. Y hay otras texturas donde la luna y el sol son muy realistas, demasiado realistas. Bueno, prácticamente es una fotografía de la luna y el sol. Una obra... Por fin, una obra de arte de la luna y el sol original. Y se ven maravillosas. Vamos a hacer más escalones. Creo que tengo escalones. Antes de crear más vamos a revisar y tengo escalones ya hechos para no fabricar más de los que ya tenía. Voy a tratar de regresar al portal que está muy lejos de mi casa. En el nether se puede, pero tendría que entrar en modo pacífico, supongo yo. Vamos a ver así, a ver. Pues así, y subimos. Así que de este lado hay un bloque más arriba. Así puedo entrar a mi casa haciendo esto también más fácil y más sencillo. Yo creo que la casa hay que mejorarla, cambiarla o unos detalles ahí que agregarle. Pero siento que la casa a veces nomás es para guardarse de los creepers y de los zombies y esqueletos. No tanto para vivir en ella, nomás para venir a dormir y guardarse. Y cuidar las cosas que no se vayan a desaparecer. Es todo. Hay una cosa que quiero checar que tiene rato que estoy viendo y no lo he hecho. Vamos con esto. Tres minutos. Hice mucha comida, hice zanahorias de oro, mucho pan y zanahoria normal. De hecho se supone que patata es la que estaba comiendo, pero en algún momento de mis viajes las perdí. Ah, no, aquí están. Algunas aquí están guardadas porque las dejé. Lo que necesitaba era un burrito para viajar. También esa espada de aspecto de fuego la tengo guardada para... Tenerla... Por si acaso... Si acaso... Me hace falta que repararla. De hecho estaba buscando un yunker, nunca la encontré. A ver, ¿qué modo estoy? ¿En qué modo me encuentro? Nunca sepó como quitarme esos lentes. Creo que estoy en modo pacífico. El modo pacífico lo utilicé para pasar... Que esté fácil. Lo utilicé para pasar a través del nether y no morir y no perder nada. Así de sencillo. Y... Todo bien. Tenemos que vender este güey. Y a veces hay cosas que yo quiero. Por ejemplo, esta cosa es... No puedo acercarme de ello. ¿Por qué? Esmeraldas tenía yo bastantes. ¿Qué les hice? ¿Dónde las puse? Conseguí en que mate a los... Los invasores conseguí un montón. Me parece que los guardé por acá en alguna parte. Tengo 10 diamantes. Tengo un pico de diamante, creo. Una pala de diamante, no, una espada. El pico no lo hice, era la espada la que hice. Pero recuerdo que tenía un montón de esmeraldas. Tengo que ver que hay más pociones de respiración. Poción de regeneración, 45 segundos. Se pueden mejorar. No sé si están disminuidas o como estén... O reducidas. Pero se supone que se pueden mejorar con... Redstone. Necesito barra de blaze. Barra de blaze para... Mejorarlas a una poción de 3 a 8 minutos. Y durar mucho tiempo bajo el agua. Explorando. Explorar un buen rato bajo el agua. O explorar. Sí, explorar un buen rato porque... Hay lugares, por ejemplo... En el templo del mar. Ahí se puede explorar durante un buen rato. Protección 2. Hay unas botas que tenía encantadas. Yo según fui por hierro. Regresé sin nada. De lo que fui a buscar. Regresé con otra cosa. Diamante para acabar con los enemigos más rápido. Me estaba enfrentando contra los... Invasores que son... Feroces. Pero... Se pueden destruir. No vamos a hacer una estrategia. Y acabar con todos ellos. Pero recuerdo que yo tenía esmeraldas. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Por ser de maya... No están diciendo las que yo tenía bastantes. ¿Dónde les puse que les hice? Regresaré todos mis cofres antes de irme a otra parte. No están acá. Aquí están. Son 11. Tengo aquí picos de hierro. ¿Por qué hice tantos? También traje mucho oro. Traje manzanas. Traje libros. Monturas. Traje... Más libros. Filo. Protección 1. Filo 1. Poder para el arco. Eficiencia 3. Perforación 3. Eficiencia 3 es buena. Castigo 4. El bueno para la espada de diamante. Necesito ese yunque. Necesito ir a buscar. Y hierro acá está en un disco. 418. 316. 418 es el autor. Es una buena cantidad de cosas. Pero yo siento que necesito más esmeraldas. Porque siento que no tuve más. Hay un cofre que dejé. En el cual dejé varios objetos. Yo creo que tengo que ir a buscarlos. Es tan difícil. Pero yo creo que tengo que ir a buscarlos. Hacia donde se encuentra el otro portal. Y después volver. Pero la neta ya me dio flojera ir hacia ese lugar. Yo me fui. A ver, vamos a ver. Yo me fui por este lado. Porque se supone que yo ya había viajado hacia esa dirección. Todo el final. Hacia la esquina de cuenta que en el cuadrito de acá. Este cuadrito. En la esquina de este cuadrito. Hacia allá derecho. En el mapa. Me había ido hasta el final. Donde está el portal. Y ya está todo descubierto. Gran parte de allá. Pero luego. Me fui de ese cuadrito. Hacia la esquina de abajo. Pero hacia allá. Y cuando me encontré. Con el portal que estaba de ese lado. Dije. ¿Qué onda? Me di vueltas en círculo nada más. Y volví en el mismo lugar. De hecho me fui en esa dirección. Terminé regresando por este lado. Pero para no volver por esta parte. Para hacer el portal. Y regresé. Aquí mismo. Por el portal de allá. Ya. Y yo pensaba que me estaba yendo directamente hacia allá. Pero lo que hice fue rodear. Llegar hasta el portal de allá. Así que. Yo creo que tengo que volver a ir allá otra vez. Oh. Derecho. 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 No voltear a la izquierda o a la derecha. Sino que todo derecho. Una sola. Línea. En un solo lugar. Además que sí debo dejar algunas cosas. Yo creo que la armadura de ahora se va a ir acabando. Será acabando. Será gastando. Lo que tengo aquí es. Necesario. Es suficiente. Vamos entonces. Iré a viajar un rato. Nuevo viaje. Vamos a tomar un árbol y hacer. Un bote. Viremos en bote. Parte de aquí. Ok. Hay madera pero necesitamos de todos modos más madera. Tenemos mucha madera. Esta de acacia. Acabo de ver ahorita antes de iniciar el directo. Dos huevos. Que son. Igual que Minecraft. Uno se llama. Y el otro se llama. Survivecraft. Uno cuesta 177. Y el otro cuesta como 89. Los quiero comprar. Para probarlos. Porque tienen texturas chidas. Y. Bueno. Se ven texturas chidas. Pero se ven texturas fegas también. Y quiero. Quiero ver qué onda con esos juegos. Porque son juegos que están en Android. En Android. Y están gratis. En anuncios. Y quiero. Comprarlos. Están feitos la neta. Pero. Yo digo que valen la pena. Para hacer unos directos. Y luego. Quién sabe. No sé. Luego simplemente no jugarlos. Pero. Están chidos. Por lo que vi. Pues abrirles una serie. Uno de cada uno. Una serie de kidscraft. Como Worldcraft. Pero. Con el nombre. Que tienen. Obviamente no. Desde este. De dos por si acaso. Voy a llevar esto. Por si acaso también. Como se hace de noche. Tengo cama conmigo. No puede ser que no tenga cama. En serio. Bueno. Vamos a tener que llevar una. Tengo suficiente comida. Aquí la textura de los. Animales es distinta. Aparentemente es igual. Pero es distinta. Totalmente diferente. Tienen crejas más grandes. Los animales. De hecho. Viste la luna. La luna simplemente es una. Esfera. Blanca. Es todo. Parece una bola de nieve. De hecho. Hay texturas donde la nieve. Si se ve chingona. Sería genial. A ver. Lo que viene a buscar es una cama. Agarrar la que está allá afuera. Esa es la que traje. Tiene para que cierre la puerta. Si voy a entrar otra vez. Dormir en esta cama. Esperemos que amanezca. Y luego me voy otra vez. Con la cama. Claro. Voy a otra. Pero aquí está igual. Corriendo. Empezamos a salir los zambillos. Rápido. Olvido que hay otra puerta por acá. Veremos qué cosas podemos conseguir. En lo que vamos viajando. Trataré de conseguir aldeas. Trataré de conseguir algo nuevo. Lo que necesito es un desierto. Ya exploré hacia allá. Pero. Lo que yo pienso es que debo yo en otra parte. No allá. Ya exploré allá. Ya exploré ese lado. Exploré en la esquina de ese lado. Ese lado me hace falta. Y de ese otro lado. Ah. Ya me acordé. Ya me acordé que iba a ser. Ya recuerdo qué es lo que iba a ser. Voy a ir a buscar una mansión que vi. De hecho son dos. Son dos mansiones. Y ya me acordé ahorita que lo estoy pensando. De que me acordé que yo viajé por allá. Justo donde estuve por allá. De esa parte. Donde estaba la jungla cerca de por ahí. Hay una aldea. De hecho son dos aldeas. Yendo en esta dirección donde estoy yendo. Después de la aldea. Hay. Una mansión. Y yendo. Derecho de esa mansión hacia el. ¿Cuál sería? Sería el oeste. Hacia la izquierda. De esa mansión donde estoy dirigiéndome. Entra otra mansión. Se ve muy bonito esto. Porque está clarísimo. De hecho ahí se ve el templo del mar. Allí a la izquierda. Se ve claramente. Se nota textura contra abajo. Y se nota. Pero aquí se ve a la perfección. Como tener rayos X. Casi casi. De hecho hay una textura que se puede comprar. Que es rayos X. Últimamente le quitaron la textura a los bloques. Que si se puede ver. Todo abajo del mar. Debajo de la tierra. Y solamente se ven los minerales. Esto chido. ¿Qué onda? Rogelio 22. Realmente da lag. No. De repente sí. A veces no. Pero. No me ha dado lag. Yo estoy en Xbox. De hecho. No estoy en Android. De hecho puedes jugar. Te puedes subir a mi partida. Si quieres. Y jugamos. Te unes y haces algo. No sé. Ayudar un poco. Tal vez. Puedes irme hierro. Hacer tu parte. En el mapa. Dejar tu huella. Antes de que termine. Este pedazo de serie. Que estoy haciendo. Esta parte de acá me gusta. Porque se ve como una especie de cráter. Allá abajo. Y voy a escavernar. Miento de lag. Sigo un poco de lag. Pero pues. Acá hay un bote. Que creo que yo lo explore. Es un barco en un bote. O quien sabe. Pero. Yo lo explore. Y está muy bueno. Allá de ese lado. También hay otro. Ahí se ve que está hundido. Se ve el mástil. Del bote. O del barco. Ahí hay una cosa a la izquierda. También. Una ruina submarina. Oye. Pero de este lado. Hay una aldea. Que yo quiero ir a ver. Y más adelante. Esa aldea. Hay un templo. No un templo. Y si es cierto. La chance de ver. Las coordenadas exactas. Una con las coordenadas. Lo puedo. Lo puedo encontrar. Saberé dónde está ese templo. A ver si quedé guardada por acá la semilla. No está. Tendré que sacar la semilla entonces. la semilla. La semilla. Bueno. menos 7 0 0 24 7 9 estoy en una isla yendo hacia yendo hacia una aldea que se encuentra en la dirección a donde me dirijo he hecho ya hay dos portales estoy en la carrera 961 62 1048 1048 1048 cerca de donde estoy de importarle entonces cerca de esta área y manda un mensaje la gente del facebook en cada medio y el bien de youtube y lo que sabe que para buscar el comentario y desaparece el caso de una aldea después de encontrar esa aldea en diagonales y arriba de las del mapa hay un tema y en este una mansión lo quería hacer ya hay una de aquí cerca esa no es obviamente lo que sigue siendo acá por esa parte hay una aldea vamos vamos a ver si está la aldea ahí visible si no pues pero tenemos como lo hacemos para encontrar yo creo que puede irme por el río si es que el río pega junto a el río pega junto al lado de ahí hay una entrada del mar hacia el río del río con el mar que conecta por esta parte hay un bote y ese bote se ve de ese bote hacia acá hay una entrada bote barco hay una entrada por acá que va hacia adentro del río qué hermoso esta textura no es mi favorita pero me gusta bastante vamos a entrar entonces en mi otra serie de android ahí sí me perdí me perdí y me fui por unos ríos complicados estamos entrando en una especie de lago y ese lago conecta con un río también porque hay unos tesoros escondidos en estas orillas esta orilla de por acá eso parece una nave estacionada pero es parte de la montaña estoy maravilloso conecta un río de este lado entonces en esa dirección hay una aldea de hecho de esa aldea hay otra aldea de hecho ahí abajo hay una Sin City por ahí cerca se supone que aquí conecta con el río debe ser por acá en eso sí es que se conecta ya lo vi con eso espero conecta por esta parte entrando hacia acá esta es una pequeña isla a parecer algo así llegamos al río al ver la aldea vamos a hacer la aldea y de ahí derecho hay otra aldea y ya me ubicaré para ir hacia donde se encuentra la mansión y que no hay problema maldea se ve de hecho ahí está estuve hasta el día de hecho anteriormente viajando y recorriendo quédate acá quédate allá creo que necesitaría a ver creo que debí traer una silla de montarla volví a regar otra vez debí traer esa silla de montar conmigo una silla chida de montar para por si acaso encuentro un burrito lo que haría será poner la silla de montar y el burrito colocarle un cofre para con el cofre llevar objetos donde yo quiera ir yo vengo de ese lado entonces hacia donde sale la luna es donde se encuentra la otra aldea creo que esa aldea no he estado pero aquí sí ya estuve antes y si no pues obviamente si ya estuve he hecho fuego de las negras que visite voy a entrar a una casa a dormir y nos vemos luego hay creeper cabrón qué rollo está listo el creeper no ataca a los aldeanos el de reyente porque solo ataca a Steve acaso hay una teoría sobre eso porque solo Steve quiere matarlo y los aldeanos no les hacen nada tendrán algún trato con los aldeanos dormimos afuera de todos modos muy bueno fastidiado encuentro un río de otro lado yendo por el río encontraré encontraré el camino eso sí hay ya el camino de aquí bueno que viene pequeña montaña no dice pero pues ahí está yendo por los ríos porque esto es complicado es un río se no conecta con de hecho no conecta ninguno con ninguno pero debería haber unos portales por esta parte un portal o dos si encuentro un río por acá quiere decir que estamos en la dirección correcta aquí está es este en la orilla de este río más adelante bajando por acá hay una aldea este río no está completado son como pequeños charcos muy maravilloso vamos a buscar la aldea porque está y es que la coordenada es correcta bien al día cerca buenas noches qué onda spring bienvenido cómo estás cómo estás qué pedos cómo vengas oye tú que tienes sbox en la tienda de microsoft hay dos juegos parecidos a minecraft de hecho son como minecraft están un poquito caros pero se parecen a minecraft además es supervivencia uno se llama survive y el otro se llama cube son como esto de hecho están buenos pero cuesta cuesta una lanita porque aquí no se puede monetizar con anuncios lo metes y cobras una lana podría más lo voy a jugar lo voy a comprar de hecho a ver voy a llegar a la aldea y voy a meterme a la tienda para que veas qué pedos te interesa ese asunto es minecraft pero versión indie versión indie o versión copia no sé pero es un minecraft aquí no recuerdo si yo estuve antes creo que no a ver no recuerdo hasta el día voy a meter acá y vamos a la tienda cuanto más o menos uno cuesta como 80 y tanto y el otro cuesta 177 lo veremos acá vamos a la tienda lo puse de hecho en mi lista listas este que se llama survival craft cuesta 89 pesos espérate eso vamos a ver las imágenes hay venados y tiene varias texturas chidas estas texturas la textura del agua está genial la tierra los árboles el paisaje se ve una simple vista a la vez está raro está raro pero si le pones detalle cuando se le pones ojo a los detalles vamos a dar cuenta que tiene una textura tiene mundos infinitos tiene un parecido al webcraft de android de los primeros de las primeras versiones de worldcraft se presiona r para lanzar una bola y para invocar un venado x para colocar un ladrillo m para levitar un box xbox el quinto la misma imagen varias veces se llama survival craft tenía otro porque no apareció que pedos lo puse en mi lista me gusta decir que está survival craft y acá está el otro se llama y uff pero cuesta 177 está caro aquí si se ve fea la textura de la espada y algunos bloques la textura del agua y otras cosas parece una versión de minecraft pirata de android y está muy caro el precio para esa textura y ese modo que tiene y ahí acabo de agregar también un juego que me deje llamo la atención continuamos con este pedo vamos a ver si podemos agarrar algo de acá tenemos algo que me sirva hay comida vamos a comer zanahorias chido vamos a revisar de lo que me sirve por acá lo que quiero conseguir es un junkie no creo que tengan junkies ellos en sus aldeas porque el coge yo estuve aquí antes no recuerdo eso se voy está lavando la cara si lo mato me dará como 5 de hierro ¿me sirve? creo que sí lo que me hace falta de hecho es un arco tengo fechas para donde hago arco en serio los arcos no son difíciles de fabricar así que pues lo que podemos hacer para acabar con este huella es elevarnos ay cabrón espérate unos bloques de lectura y es que veremos con su hierro ¿cuánto hierro hay? 5 dura mucho 5 por cada golem inviertes mucho en él y te devuelve poco y es que lo fabricas ok a ver venimos de de ese lado entonces vamos desde allá pero vamos a terminar de explorar la aldea completa hay un destilador de pociones otra vez ¿esto qué es? una casa normal casi te agarra se ve chido se ve chido casi me agarra me dio golpe pero pues no lo soporto me hubiese golpeado más me hubiese matado manzana mucha manzana y unas patatas la manzana si me sirve me salvo la vida 2-3 guardemos unas cosas acá más que más que más a ver esto me ayuda me ayuda me ayuda un poco la armadura que tengo que está encantada me hubiese bajado mucha vida esto como se formó acá que pedo ahí está chido de hecho está mortal está mortal es como una especie de pescadería se puede pescar dos puertas una entrada una salida y acá no hay nada otra vez esta casa es muy grande para no tener nada valioso más que los libros solo eso hay dos placitas más ok de qué casa venimos venimos de esa casa de allá la primera que está ahí si no me equivoco y a ella entonces se ve en esa dirección y dobló hacia allá ahí hay una mansión después de esa mansión más adelante hay otra vamos a buscarla muy rápido buscarla está un poquito lejos no bueno me apresuraré porque pues quiero llegar lo más pronto posible pero no hay tanta prisa de todos modos aunque sí quiero ver cómo se ve ese paisaje ahí porque los paisajes alrededor de las mansiones se ven chidas no siempre pero se ven chidas acabó el game pass no todavía tengo de hecho renové mi game pass por allá hay un portal se encuentra el portal después de este río a ver hay un río y sigo el río es a la izquierda más adelante no hay un río Es un pedo estar sacando La clave de transmisión De hecho ya se puede transmitir En Instagram desde PC Y va a hacer un tutorial Pero me da hueva Me olvida también Hay mucha gente que quiere hacer Directos en Instagram Pero solamente se puede en modo Vertical Se puede en horizontal Así que ahí hay que hacer Un pequeño cambio Y hacer unas configuraciones Para que quede chido Pero va a estar genial Pero está hundido Está inundado O así es naturalmente obviamente Es maravilloso Voy a dormir porque no quiero Que me caiga la noche Requiere bastante comida Estoy viendo todavía Quiero meterme a ver Que onda que hay No podemos encontrar Pero yo sé que no encontraremos nada Que valga la pena Quien sabe Pero he hecho de encontrar Una end city Una end city Inundada así Que esté totalmente inundada Que sea submarina Como la Atlantis Sería genial Encontrarla Una end city Totalmente Llena de agua Como una Atlantis Sería maravillosa Tienes ganas de mimir Algo así De hecho Lo que pasa Es que llegué Al trabajo Me comí una pizza entera Casi entera Un refresco Y me puse a Hacer este directo Pero pues comer de al sueño Comer de al sueño Y toda la cosa A ver Si no me equivoco Ya estoy en la Posición exacta Donde debo ir Así la mansión Pero vamos a ver Aquí hay un río otra vez Entonces de este río Hacia la izquierda A la izquierda Un poquito más adelante Por acá Aquí te pone complicado El terreno Al haber muchos árboles Se pone un terreno alto Es El terreno Perfecto Para una mansión Vamos a saquear La mansión Nada más Se pone complicado Porque hay unos bichos Voladores allá Que hacen mucho daño Con sus espadas Si no es tan fácil Deshacerse de ellos Porque tendría que creer Un lugar donde dormir Si llego a morir Aparecer de cerca Pero no si está feo Este terreno Iba a jugar Para el world Pero Yo creo que luego Para el world Que chingón Es como un arc Pero Un pokémones El arc prácticamente Son pokémones también Nada más que eso No tienen poderes Poderes chidos No creo que podamos ver La mansión Si estamos en un terreno Profundo Muy escondido De hecho Vemos que la coordenada Estoy 3.264 Es demasiado lejos La coordenada Es 3.135 Creo que ya me pasé 1.600 O sea ¿Qué dirección es? 1.135 Es para allá 1.900 1.600 Es para allá Más a más Más abajo Ese lado No veo las mansiones Porque hay muchos árboles Tengo que subir Por encima de los árboles Y observar 10.000 3.135 Por acá Estoy cerca A ver Como es el terreno De la mansión Si está rodeado Ahí está Estoy chingón Es un edificio grande Un edificio bien alto Y aparte de ese Más adelante De ese Hay otro Siempre están Terenos altos Como estos Bueno La mayoría De los que he encontrado No sé Si todos sean igual Pero si están En terrenos chidos Está en un río Ver Es este río Y más adelante Se encuentra Más arriba Y otro De hecho Nuestro Está muy lejos En la misma dirección Pero bien lejos Súper lejos No sé El mismo recorrido De venir Hasta esta mansión Pero derecho Nada más Tenemos derecho Lo encontramos Muy difícil Y tendría que hacer Una especie De Tendría que subir Esa parte De ella Crear una casita O algo Una especie De refugio O área De trabajo Y luego Me establezca Ya Prepararme Para invadir La mansión Destruirla Quemarla O quemarla De una vez Quemarla Antes Y luego Saquearla La mayoría De las cosas Que encontramos Son cofres Y los cofres No se queman Creo yo No se queman Quedan intactos Pero vamos A ver Para allá arriba José Saludos José Bienvenido Como estas José XD No deja tu like Gracias Por pasarte Como andas Como estas Quiero subir allá Quiero subir Quiero subir Vamos Subete wey La textura De la tierra Me gusta Pero no es La mejor Que hay La textura Shader Tecida Se mueve Se mueven Las hojas Tengo sueño Se mueven Las hierbas Estamos Nacción cerca Como para Crear una especie De refugio Hay una semilla Que quiero probar Que tiene cerca De allá Una mansión Una aldea Un templo Del mar Y varias cosas En el mismo sitio Donde aparece Esta Esta chida Es una semilla 10 de 10 Muy difícil De encontrar La apunté Pero ya no me acuerdo En dónde Yo no me acuerdo Por la semilla Yo recuerdo Que la semilla Está chingona Pero no recuerdo El número De la semilla Que se hizo famosa Estuvo en Tik Tok Mi tendencia Listo La mansión Hoy quiere destruirla Se puede quemar Solamente la parte De madera Obviamente Pero pues Una mansión Bien chida Será que de noche A ver Dormir No se puede colocar Cama acá arriba Porque tengo que Hacer esto Solo puedes dormir De noche De día En serio Construir una Pequeña Tosa aquí Una casa Del árbol No más Yo para colocar Mis cosas Necesito De no ser Craftero Que tengo Por acá Un cofre Luego guardar Algunas cosas Importantes No dejar No llevar Todo Porque Podríamos perder Muchas cosas Chidas Vamos a dejar La espada De diamante Dejamos No el hacha Si me sirve El hacha Me sirve Para Pasar rápido A cierto lugar Dejamos La comida Importante No vamos a llevar Toda Realmente Para sobrevivir Lo que se pueda Creo que Tendré que fabricar Un arco Porque Siempre es bueno Un arco De una vez ¿Dónde estás? Una voz Palo El arco Se fabrica Con la telaraña Y no tengo Mucha engañera A ver De la noche Todavía Igual necesito Madera Para Pasar allá Tendré que Tomar un árbol Aquí Necesitamos Esta noche Podemos Este arco Que está acá Tengo una vuelta A ver De una manera Podemos hacer un puente Aquí debe traer La pedra También Lo convertimos Todo 64 60 Esto va para arriba Siento que me va a Falta más Es muy poco Muy oscuro Quedan dos stacks Exactamente Dos stacks Completos Creo que ya es de noche A ver Deje la cama Allá Y Volvieron a colocar La música Original de minecraft Al juego Porque le habían puesto O le han puesto Una música Bien fea Pero al parecer Le colocaron nuevamente La antigua música Porque la antigua música Se la quitaron Por Quien se Por qué Pero Se la quitaron Pero le han vuelto A colocar otra vez Y ahora sí Se siente como minecraft No como un juego Pirateado Ahora sí Se siente maravilloso El minecraft Se siente como Los principios El principio Con los juegos Minecraft Y si le cambian La música Es un desastre Creo que ya es de noche A dormir Tienes ganas De minir Minir Ok Tengo que estar Un puente hacia allá Con cuidado Entrar por la Ventana Robarme Unas cuantas cosas Me voy a robarme Todo De hecho Meter las cosas En los cofres Me invito a jugar Dame la chance A ver ¿Está conectado? Estás conectado De una vez Pit gamer Ahí jugando Boulder Boulder Puso su foto Se va tan chido De hecho Yo debería poner Mi foto también Lo coloso Hongo ¿Qué onda con sus nombres? ¿Estás conectado todavía? Me manda mensaje 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 más rápido Que ya sabes Que no aparece aquí La cosa No se actualiza Vamos acá Vamos a hacer Lo más rápido posible Luego de esta mansión Hay otra más adelante Que iremos a invadir también Tenemos que ser Unos bichitos Bien difíciles De matar Yo creo que Debo quemarla De hecho Quemarla Y Explorarla O explorarla Si no lo sé Cuando las dos Desde estas alturas Ya puedo acceder De hecho Pero quiero hacerlo Más seguro Acá El haber guardado La cama Me ayudará Por si muero Apareceré En el lugar Más cercano posible Con armadura Para estar preparado Para volver A contraatacar Si es que muero No, no pasa nada Pero es lo más sigiloso Y táctico posible Ok, guardemos otra vez Por si acaso A ver Que puedo dejar Madera Más madera Esta otra madera Esta me la dejo conmigo Por si acaso Este vuelo Estas botas Las dejamos también Porque son buenas Vamos a usar esto Para quemar ciertas cosas No puedo fabricar El arco Pero de hecho Quiero escuchar Por acá Una araña Creo que debí Buscarla y matarla Para que me dite La araña No me voy a dar Mucha Pero Posiblemente Encontraba otras Un momento Vamos Vamos por arriba Esto desde arriba Hacia abajo No De abajo Hacia arriba Para acabar Con todos los niveles Como tengo Estamos como Un ladrón Rompiendo una ventana Cuidado Vamos a explorar Voy a leer mis mensajes Que pedo Número No 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 ¡Gracias! ¿Dónde, Rodrigo? ¿Qué pedo? ¿O papi? ¿Cómo muchas cosas que pienses ahí en el Facebook? ¿No? Ok, a ver, ¿qué hay acá? Hay unos bichos raros, feos, desagradables ¿Qué poder tiene esta espada? Tiene un encantamiento, filo 3, ok, me voy a olvidar Tiene estos bueyos atacar con... Tengo que matar lo más rápido posible porque este bato sí es poderoso Me dio un tótem, me lo equiparé por si llegase a... No, no creo que no Me sirve más por ahora el arc... El escudo Voy a atacar lo más rápido posible ¡Ay, cabrón! Lo atacamos rápido, sí No puede ser Están demasiado cerca, eran 4 Puedo atacarlos Esta vez vamos con... Yo creo que sí, voy a colocarme el tótem Nada más que ese tótem Me iba a hacer revivir ahí mismo Y iba a morir de todos modos Y iba a morir al instante otra vez Creo una pérdida El escudo se supone que debería protegerme pero esos tipos son poderosos con sus hachas Ahora me atravese la pared Ahora me atravese la pared No se muere ese cabrón ¿Dónde fue aquí? A mí ya le vi Saco lo más rápido posiblemente desde que me toque Le puedo ganar El tótem me sirve ahorita que no tengo escudo Ahorita sí me sirve ¿Qué pedo? Cuidado ya, wey Es por acá Uno por uno porque se vayan muriendo todos Oye, si me protege mi armadura, qué chido Oye, chingón Y vienen estos dos La parte más alta es donde se encuentran los más feos Los más poderosos Se aguanta, se aguanta, se aguanta Obtengo espada de diamantes más poderosa Aunque la espada de hierro tiene filo 3 Tiene mucho poder también Debo equiparme estas espadas más, mucho mejor Debo equiparme estas espadas más, mucho mejor Genial Ahora que tengo demasiados objetos Creo que debo volver al cofre Depositarlos en el cofre Y luego regresar otra vez Cuidado, cuidado Te voy a curar muy rápido Te voy a curar muy rápido Yo quiero gastar el tótem Vamos rápido a regresar A dispostar algunas cosas Yo si puedo resucitar ellos, no Esa es la ventaja de Minecraft Obviamente, algo es obvio Creo que la armadura de oro Tiene mejor protección que la de hierro Porque tiene encantamiento Bueno Dos botas encantadas Llegaré la otra armadura Y luego esas hachas se pueden fusionar Para hacer hachas más Duraderas ok, 1, 2, 3 una hecha casi completa junto a mi hacha que tenía el botón no tengo por qué llevarlo me pondré mejor el texto para que usen bro puso la classic shader texture pack ese se llama classic shader texture pack te lo voy a mostrar porque la veas por qué no te quedes con las dudas veamos dónde está de pascuales vengas o te los al buscarla leer en la tienda es esta plastic shader texture pack es lo mejor que hay la más clarita que hay dejaremos la espada de delante esta será de reserva totem llegaré dos me quedaré con uno básicamente todos dan totems o algo así su exceso de noche classic shader texture pack bueno hay otra mejor cita un poco mejor se llama airtime texture pack realista muy realista esto se supone que es realista pero no nada más tiene brillos iluminaciones mejores a ver si nos podemos defender de esos bichos eres un gato no tiene nada este gato escondido por acá no tiene nada un cofre o no hay los escucho tengo que matarlos a todos que no queden uno solo es bueno que esto es una cama o algo así que mucho ahí afuera o allá abajo están al lado dos gatos es un invasor bueno abajo no están arriba podrían estar por acá escondidos vamos a verlos con cuidado y esto de acá un salón un salón de reunión o de algo así he visto que hay vamos a ver no está tan oscuro aquí bajó aquí se pone peligroso ahí no me alcanzará creo que les duele ay cabrón un zombie le dolió se queda como que le duele le duele mucho en este lugar solamente son un área de relleno no necesariamente tiene que ser una habitación ya acabamos el perro donde está si te víctima tener lo más rápido posible porque puedes poder eso me escapo el otro me rompió parte de mi armadura en serio me hubiera puesto el tótem tengo que regresar otra vez con la espada y con el tótem de nuevo está en la planta baja no estaré arriba ya no hay nada tengo que ir a la siguiente ya eliminé dos o tres enemigos peligrosos la espada llamando lo más rápido porque es poderosa la que tenía de filo tres también pero un poderoso que llegamos le duele se queda con dolor perro ¿dónde estás? no te veo no te veo siento que me atacan dos al mismo tiempo solo es la sensación de verdad me atacan dos oye no pero comida rápido tengo que traer cosas que curan comida que cura locura cerca ¿dónde estás? cerca ¿estás ahí? locura rápido tengo el tótem me puede salvar pero no mucho que digamos el filo tres ya estaría bueno pero en la espada de diamantes si sería más letal sería mortal hay un creeper ahí si me hace falta un buen arco en la neta que sí no quería que pasara eso lo rayo lo voy a reparar no quiero ese agujero ahí hay zombies vi que salió algo ya que era era ahí ya lo vi un esqueleto perfecto un arco justo lo que necesitaba tengo muchas flechas o las dejé aquí la tengo perfecto nada más que ese arco se va a morir rápido hay diamantes más letal el arco colocamos esto colocamos esto y vamos a atacar un poquito con esto este güey de allá pensé que estaba pegado a la pared no veo no veo a gran velocidad y se fue luego un arco continuo no me pegará con demasiadas flechas para uno solo si el arco tuviera poder lo mataría más rápido un encantamiento no se puede esquivar fácilmente pareciera que no pero sí otro tótem le digo el aldeano habla le digo fight pelea el aldeano es invasor me invita muchas muchas a salvo reunir nadie hace muertos todos por ahí que pero ya muchas de estas no te llamas no estás manda un mensaje te invito a la gente te encuentro más rápido exploremos bien ya sabemos de las áreas que este bicho muy oscuro porque perro están preparadas las arañas para atacar están preparadas están allá arriba esperando y creo que voy a empezar a quemar la casa tengo mechero me deshago de todos me deshago de todo mundo y luego quemo el lugar es que en este lugar hay buena cantidad de recursos que puedo llevarme para mi casa o para mi rancho ni nada tampoco ya te he explorado vamos a otro lugar no puedo bajar más a este lado creo que aquí hay hacia acá pero del otro lado tengo que ver qué hay primero es muy oscuro super oscuro quiero fabricar más antorchas aprovechando que estoy viendo que se me acaban hay un pasillo grande acá no lo había visto puede que ser el otro lado de donde yo estaba ya lo vi por eso lo escucho pero no lo veo sufren los pobres les duele bastante ahí estás perro les espero la cabeza más efectivo bien creo que debería conseguir una cama y dormir aquí dentro pero mando el mensaje no te encuentro déjame te encuentro acá más rápido acabo de acumular aquí estás el de arcano estás conectado así ya te vi ya te vi perfil invitar al juego listo me supongo que la partida está abierta no me tienes que pedir invitación ya te puedes unir sin necesidad de que yo te esté invitando muy bien creo que debería cambiar el color en esa cosa de noche siento que es más peligroso acá hay reyes en el techo es más peligroso 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 hay que bajar a la siguiente planta está chica esta mansión no se quiere en la casa estamos en la última planta no he encontrado nada bueno iluminaré por si acaso parece por acá algo molesto una entrada interesante hay escaleras y no sabía que se formaban escaleras por una escalera para entrar y puede subir ahora le voy esquivaste si solo es eso para que no hace otro tipo de ataques no encuentro cofres ni nada valioso tendría que quemar el lugar por completo ni nada que hay acá invíteme otra vez dame chance dame chance ¿por qué no cheques si se puede unir? se supone que te puedes unir se supone te puedes unir sin necesidad de invitación muerto 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 vengan solos no quiero ir a buscarlos los hachas los hachas casi rotos los juntamos para que se hagan una sola ropa los hachas claro que me sirven para sumar árboles autems emeraldas huesito puede ser un arco más poderoso más resistente mucho mejor aquí ya que se me va a acabar el que tengo de hecho a ver si se puede venir hasta acá si es posible tal vez te puede teletransportar creo que no a ver no se puede no hay manera de teletransportar no se puede hay unas celdas por acá que tienen unos bichos que son un poco peligrosos aquí está lo que estoy buscando nada más que está roto no lo llevaré está a punto de acabarse yunque muy dañado hay un poco de lava que me servirá para quemar el lugar pero tengo un encendedor ese yunque es bueno me sirve me sirve y esto es como una especie de forja para crear cachos de repente se puede fusionar un yunque con otro yunque una pequeña área de cultivo es donde los fuertes me sirven pero no los llevaré conmigo claro que no así te pudiste unir ok se me había olvidado en su propia área de cultivos de flores todo luego lo vendrá y no sé qué hay ¿te voy? ¿en serio? o te va a matar el zombie un área de árboles no hay nada que me sirva un creeper hice un poco de daño pero no he hecho un invasor un par de diamante si el contrario no sobreviviré me parece raro si hay algo esto no tiene nada que se supone que hay al final hay algo esto es subir bajar bajar subir y hay un cofre se supone voy a caber las antorchas no tengo para fabricar más tengo que traer una de estas acá demasiado oscuro este es el cofre nada más que no sé el cofre trampa porque adiós acá está lo que estoy buscando plantilla de herrería acabado de armadura de Vex y lo esto que es polvo de redstone no había visto esta textura lo que más tenemos esto que es carne podrida ¿para qué quiero yo carne podrida? esto es un mille de betabel ya tengo no lo necesito lo chido estaría que pongan este cofres con trampa aprovechando que estamos acá puedo dejar cosas que no necesito como esto esto ¿qué más? esto para abrir espacio y pues me acabo de comer también dejemos esto ¿esto qué es? hierro y ahora mi única antorcha que tengo ya exploramos el final de este pasillo de este lado no hay nada voy a llevarle la antorcha también porque ¿para qué la dejo acá? y vámonos porque hay antorchas acá que puedo llevarme aquí vamos a explorar el otro lado al final a ver si se pone peligroso debe ponerse peligroso ¿no? hay un enemigo no sé que está buggeado el lugar o algo así atacarle con arco no quiero arriesgarme mucho se metieron las árboles adentro de la casa muy bien ¿cuántos arriesgarme me quedan? 22 ¿qué es esto? ¿qué es esto? pandillas oye manera de cultivar de cosechar y de construir esta chingona pueden construir mansiones y antes pueden hacer lo que quieran aquí hay un árbol entonces está buggeado me faltan allá como tres habitaciones más y acabamos con la mansión una vez que caemos caña ya la quemamos pero parece que hay unas habitaciones aquí pero a través de este lugar hay unas celdas donde hay unos fantasmitas escondidos o encerrados y hay unas habitaciones donde hay unos cofres ocultos creo que esta mansión no las trae a una otra pero está vacío en serio una habitación chida con cofre pero vacío es todo es todo y cofre acá debe tener algo bueno este sí al estar eliminados abrimos el camino nuestro chamada si podemos ver el cofre que está aquí abajo excelente acabado de armadura de bex otra vez se aplica armadura a componentes lingotes y cristales y cristales una etiqueta para mi mascota y lo por si acaso por si acaso la carne podrida no tenemos esto a unos y ese contra otro y nunca estaría bueno y aunque más perdí perdí esto no hay nada más tenemos que explorar empezamos a quemar la casa desde esta parte queremos que se propague el fuego y se queme la casa por completo y nos largamos de este lugar tenemos que poner el cáncer en el mechero esto no lo había visto así no lo había visto es una especie de de invasor gigante empieza a propagar el fuego se quema todo ya se ve la luz del día hay otra en esa dirección vamos a ver no se logra ver pero está ya derecho tal vez por la distancia así está un poquito lejos muy muy lejos voy a subir y me tenemos que quemar el fuego no se deja de propagar se quemara todo acabó no se quemara toda la casa pero no importa estoy en el día todavía dónde está lo acabo de escuchar está dicho hay un compartimento secreto tal vez hemos explorado eso está arriba vamos más arriba voy a tirar lava mucho galdiano más escondido por alguna parte es un galdiano invasor no es un galdiano por qué hay un hueco aquí estoy quemando debo escapar de acá yo tengo dos cosas que me sirven quema desde abajo no se propaga hasta arriba que me sirve para un encantamiento viajaré a la otra a la otra mansión y me quedaré ahí y termino el directo me lleva casi una hora hace dos horas me llevaré las cosas importantes que es la comida la madera la puedo conseguir allá no hay problema por ello la madera la puedo conseguir allá y todo potens el resto de la polvo también la puedo conseguir en cualquier momento en otra parte la cuerda a ver qué puedo dejar el hueso también lo puedo conseguir allá madera solo llevaré un poco creo que esta armadura tengo que fusionarla con otra si es que hay no hay nada más esto protección 2 lo fusionaré no importa que se pierda el encantamiento le quitaré este dejaré que se acabe y luego lo cambio por este de la recorrer tengo que crear otro ya que estoy acá nada más que no tengo suficiente maderitas palitos así hay fabricaré otro y lo fusionaré con el que tengo para que no me estorbe sería bueno encantarlo de hecho qué puedo hacer pero no tengo libros para encantar los libros están en casa acá nada importa solo la cama aunque vemos esto unos unos el problema será bajar pero ya se como no está tan difícil bajar es muy alto 12 de noche y a derecho está la otra mansión un recorrido muy largo no te lastima por la protección que tiene en la armadura un par de zombies de dormir tengo que bajar de acá y no no Todavía no se ve nada Está un poco lejos de esa mansión Una mansión se puede ver desde muy lejos Pero esta está demasiado lejos Nunca he visto ninguna mansión a nivel del mar A nivel de la tierra Todos están en montañas, en lugares altísimos Gracias por ver el video Montañas son fastidios Voy por acá Opa, pic Esa mansión Es que existe porque las coronadas a veces mienten Está un poquito lejos En esta coronada me encuentro 3, 2, 33 Está en 3 5, 3, 591 Está muy lejos 5, 8 Más para allá Está bien Entonces vamos por allá 3, 88 Estoy entre 200 por ese lado ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a este lado y hacia la derecha aquí, ahora hacia allá hay una caverna hay que rodearla me pregunto si sale del otro lado me pregunto, creo que no el lugar está genial el lugar se ve maravilloso a pesar de que está oscuro, con esa textura se ve chingón como de todos modos vamos a montar a este bicho de ahí muy impreciso de los arcos me pareció un paro segundo, porque como uno puede nadar pero hueso de hecho el hueso flotando no se hunde depende de qué tipo de hueso vamos a escoger arriba, aquí abajo vamos a escoger arriba, aquí abajo por lo que trajo el hueso flotando no se está por esto ya me pasé como es plan for me, what's going on here, hello, google bot, youtube, claro minecraft por minecraft que más quieres yo creo que me laje demasiado, a ver si puedo capturar un perro, no puedo, no tengo huesos no tengo huesos, veamos la ubicación es saliendo de esta parte rodeando se encuentra la mansión, creo que ahí está, ahí se ve la mansión se ve diferente, se ve mucho más chida tal vez tenga lo que busco entraremos por la puerta principal y no por arriba si es que la puerta principal es accesible eso sí se ve diferente solo deberíamos quemarla, buscamos lava y la quemamos la puerta principal está de este lado, puedo entrar sin problemas no creo que está ahí la puerta principal entonces esta mansión si está al nivel del mar básicamente está en el agua de hecho este bloque es el nivel del mar y esta mansión está al nivel del mar la entrada principal no está aquí donde está no está aquí la entrada principal de qué lado está tal vez por este lado, acá hay algo posiblemente alrededor pero ya tampoco está, debe estar del otro lado este lugar está chido, hay una cascada hay una cascada con unos árboles hay un paisaje muy chido alrededor de de las mansiones hay que tener cuidado también porque podemos morir mejor regreso porque no era quien le quería venir, era alrededor así que buscaré la entrada principal y luego me voy muchas veces estas mansiones están a los precipicios la entrada estaba justo del otro lado la entrada estaba justo del otro lado la entrada estaba justo del otro lado por acá está no está no está, así está, aquí está hay que empezar desde abajo primero a la izquierda o a la derecha y luego vamos a la siguiente planta pero tengo que hacer una especie de refugio por acá conseguir materiales y equiparme con antorchas mientras me voy de acá desde noche no unos árboles me quedaré por este lado con la derecha mi torches con otros por eso necesito carbón me quedaré acá colocaré mi cama y guardaré lo que es mi cama y guardaré lo que es mi cama y guardaré bye voy a volver acá y en el próximo episodio ya que empezamos el episodio final y acabamos con la aldea bye y 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